playbol amigos qué tal bienvenidos al canal jugando con edu hoy estoy aquí con mi hija viola vi qué tal bueno estamos aquí otra vez con lanitas bueno tu muñeco se llaman rabel pero el mío se llama lanitas yo soy el rojo chicos y el azul y avi es el azul la que está lanitas espera vi porque en el último episodio a esperarte quédate y quédate y en el último episodio teníamos que o espérate hay ahí vamos para arriba que te caes en el último episodio teníamos que vimos que se abría un poquetito ahí está 20 la merienda capítulo 3 sabe tienes hambre pues tenemos que merendar y a ver qué nos dan de merienda estamos en el campo ahora parece no hemos dejado la ciudad cuidado porque veo coches a ver que el otro día por poco nos atropellan pues verdad vamos donde estás no sé siempre te quedas atrás avi venga vamos no seas miedosa ven con papi y ve no tengo hambre bueno pero no pasa nada venga aunque no quieras mira toma una lucecita venga anda venga quiere ser mi amigo vamos a seguir esta luz a ver qué tal se nos da hoy historia y ahí están los chicos pues tú siempre te lo haces fenomenal salta que después yo me que después yo subo contigo espera que pone ahí a la cámara lenta es que no sé la cámara lenta no sé para qué vale y hay que subir espérate espérate no para que te espera espera que subo yo hay que saltar a esa roca que se ve ahí pero a ver si lo consigo voy a tirarme vale a no vale espérate pero te espérate que me balanceo empezamos muy grande a esa roca de ahí no hay nada para balance a ver me suelto un poquito de cuerda y me voy a balancear a lo bestia vale y wuuh eeeh toma ya venga ahora vente tú uy qué torta te has metido con la piedra pobrecita te has hecho daño no o que has hecho venga balanceate balanceate ah que puedes ir por ahí dónde están las flechas verdad no las había visto para qué Venga, balanceate que tienes que ir al tronco ese Te gusta mucho balancearte a ti en este juego, ¿eh? Cuidado, no te pegues un tortazo, ¿eh? ¡Toma! Te has quedado atascado, hay que irte más para acá Porque si no te quedas atascado... ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Espérame! Vale, venga Me encanta la musiquita, es súper relajante ¡Uy! ¡Ay, cuidado! Pero, espera, ¿cómo que no me tires? Ah, sí, sí, me tiro, me tiro Pero, ¿qué me has...? ¡Me has roto el columpiarme! ¡Eh, ahora ahí! ¡Oh, cuidado! Somos unos prisas Vamos Ya, ahora, ahora ya No, no, yo he llegado primero ¡Qué morro tienes! ¡Espérame! ¡Ay, para, que hay que balancearse! ¡Ah, claro, qué lista! Espérame O sea, espera... Que si te te balanceas, tú no me puedo balancear yo Vale, a ver, venga No, pero no puedo Ah, sí, sí puedo Venga, me tiro Vale, y ahora no te tires Te espero, te espero ¡Hala, suéltate ahí! Toma, qué pro Y ahora... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, sí, has llegado! ¿Ves? Voy, 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 voy Espérame, Abby, que ya subo Oye, ¿dónde están las meriendas? Aquí Quiero un par con oscilla ya ¿Dónde están el par con oscilla? ¡Oh, cómo mola el osito! ¡Mira, mira! Espera, espera, miniatura Miniatura en el osito ¡Ja, ja, ja! ¡Foto, foto! ¡Salta! ¡Oh, mira, mira! ¡Uh! Yo me quedo aquí jugando, ¿vale? Pues yo me voy Te quedas ahí ¡Oh, me parece que había... ¡Eh, que ya sé lo que hay que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Súbete al globo, que te empujo! ¡Sí, sí, papi! ¡Súbete, que te empujo! ¡A jugar, a jugar! ¡Cómo mola! ¡Eeeh! ¡Cómo mola esto! ¡Me encanta! Venga, salta Bueno, por ahora está siendo el episodio Que más me está gustando, ¿eh? Sí Es que es el más alegre Hasta ahora eran un poco... Un poco tristes Bueno, verás ¿Para qué hablas? Ahí Mira, ahí está ese que es un abusón Les quiere pegar o algo Con lo contentos que estábamos ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mira! Ahora es todo negro ¡Oh! La rana Gustavo ¡Mira, ahora es todo negro! ¡Espera, espera! ¡Esto qué es! ¡Fuego! ¡Corre, corre! ¡Que nos pillan! ¿Qué es esto? Hay que conseguir huir de él ¡Uf! ¡El fuego! ¡Que sigue... ¡Que sigue viniendo! ¡No! ¡Párate! ¡Oh, oh! ¡Hemos muerto! ¡Ah, no, 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 no! ¡La luz está allá arriba, Abby! ¡Hay que subirse a la mesa! ¡Hay que subirse a la mesa! ¡Yo creo, ¿no? ¡La luz está allá arriba! ¡Ah, no! ¡Que esa luz... ¡No! ¡Me ataron! ¡Buah! ¡Venga, así, los dos, saltando, saltando! ¡Alegría, alegría! ¡Uy, que tiras todo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, pues dejamos la mesa! ¡Da igual! ¡Esa lucecita no vale para nada! ¡No, porque luego hay que subirse ahí! ¡Pues, ¿y por qué no vienes? ¡No, ven aquí, papá! ¡Es que hay que subirse ahí arriba! ¡Que no! ¿No? ¡No! ¿Entonces para qué era? ¡Pues no sé, venga! ¡Venga, seguimos! ¡No sé, yo creo que eso... Creo que eso es como para conseguir algo extra, a lo mejor, porque... ¡No sé! ¡Da igual! Igual era para despistar. ¡Sí, claro! ¡Aquí no despistan! ¡Pues sí! ¡No! ¡A lo mejor! Yo creo que no, Abby. ¿Tú qué sabes? ¡Hombre, porque soy lanitas! ¡No puedo pasar por ahí arriba! A ver, ¿a dónde va la luz? Esto que es un baile, es un baile. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, le he pegado a la luz! ¡Estos son malos! ¡Ay, ya! ¡Hay que subirse! ¡Yo no puedo! Como siempre. A ver, tú empuja, ¿vale? ¡Ah, vale, yo empujo! ¡Estoy empujando, venga! ¡Ah, que hay que hacer un puente! ¿Y cómo me subo yo a esa mesa? Pues lleva esto ahí. Pero si después no me puedo subir. Ya la corres alta. Es que tardas un montón. A ver, súbete tú aquí. ¡No, no, no! Que no me puedo subir. A ver, espera, voy. A ver, a ver la lista. Ve andando, ve andando. A ver si... ¡No! A ver, Abby, aquí es fundamental leer las pistas. ¡Venga, dale! Tienes que encontrar la forma de que un personaje baje de un fragmento de chispa donde estoy yo y vuelva a subir sin el barril. Tienes que enrollar la lana alrededor de algo para volver a subir. ¡Súbete, súbete! ¡Vale, ya sé cómo! Ya sabes cómo es. Yo no lo he entendido muy bien. ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Me subo a dónde? Al este. ¿A dónde? ¿A esto? ¿A esto qué es? A eso. Al banco. ¿Al banco o al barril? ¿A cuál me subo? Al banco. Bueno, Daigo, mira, empújame. ¡Venga, súbete tú al banco! Empújame, vale, empújame. Vale, pero déjame. Voy. Venga, sube. ¿Y ahora qué? Mira, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Enrollarlo alrededor de algo. Y ahora, mira, súbete. Al barril. Sí, ¿y ahora qué? ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Y ahora tú podrás subir allí? Sí. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Vale, ¿y ahora qué hacemos con el puente? No, no era un puente. Esto no es un puente, es energía. Es la luz. ¡Ah, es la luz! ¡Ah, es para que abrieran la puerta! Pues ahora a ver cómo subes. Ahora a ver cómo pasas. No, 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 no. Tienes que subirte. Vale, voy. Tienes que subirte. Que sí, que sí. Bajar y subirte otra vez. Para desenrollarte. ¿Qué es? ¡Uf! Lo que nos ha costado esta, ¿eh? Venga, vamos. Hay que salir de aquí. Sí. Qué chulos que son. Oye, ¿tú qué tienes, frío o algo o qué? Ah, no. Quería que estaba así de frío. Voy, 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 voy. Espérame, Abby. Ah, no, que tú no eres Abby. Yo soy Lanitas. Espérame, soy Lanitas. Ahí hay que hacer un nudo. Hay que hacer ahí un puentecito, ¿no? Aquí sí es un puente. No, pero porque es que... Ah, vale, venga. Pero tienes que deshacer el nudo. Venga, voy. Vale, venga. Yo me espero por si acaso. Oh, no, no hace falta que me espere. ¿Ves esa cosa de ahí? Es lo que te decía, que eso da como premios. No, mira, no. Otra vez tú, no. ¿Eso qué es? Ah, que nos mata. Vamos, que podemos, Abby. Ah, que me he caído. Tú puedes, venga. No. Vale, vale, bien, bien, bien. Sí, pero yo no, yo no. No, papá, no te creo. Te lo juro que no te creo. No, no, no. Quita, quita, que la esquivo, que la esquivo. Te juro que no te creo, te lo juro. ¡No! ¡Que me persigue! ¡Oh, estaba ahí quedando! ¡No te creo! ¡Quedaba un poquito! ¡Jopi, papá! ¡Quedaba un poquito! ¡Eh, mira, que lo has pasado! Vale. Menos mal. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy, menos mal! ¡No! Te tenías que subir ahí arriba. Bueno, no importa. ¿Cómo que no importa? ¡Ah, mira, que bien! No hay luz ni nada misterioso. Venga, que se suelte uno solo. ¿Quién se va a saltar? ¿Tú? ¡Ah, es ahí arriba! ¡Claro! Espérate, 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 que estoy calculando. Tú te has caído dos veces. No, mentira, una. Te has caído dos. Una. ¡Toma ya, que crack soy! Venga. A ver, Rapunzel. ¿Cómo que Rapunzel? Llévame a través de tu ovillo de lana. Que no nos coja la lucecita esa mala. No, trae la cosa esa, no. Que no nos coja... ¡No! Cuidado. ¡Sube, sube, sube! Toma, toma, toma. Yo estoy aquí. ¡Uf! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡No, no, no te creo! ¡Corre! ¡Que nos persigue, corre! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ah, espérate, hay que subirse aquí! ¡Espérate, que me balanceé un poco! ¡Uy, uy! ¡Balanceate tú! Los dos a la vez no podemos. Venga, tú. Es que me voy a caer, que yo soy muy torpe. No sé qué hay que hacer, no sé qué hay que hacer. ¡Ahí! Mira, mira. ¿Caí una cosa ahí arriba? Sí, mira. Ahí. Espera, que voy. A ver. ¡Ah, hay otro! Polinesios, pues venga, inténtalo. Toma, que pro. Espérate, espérate. ¡Uy, cuidado con el cuervo! Venga, va. Voy, voy, voy. Voy a intentarlo yo. ¡Eh, también he podido! ¡Uh, qué bien! ¡Eh, he dado vuelta de campana! ¿Cómo lo haces? Yo también lo he hecho sin querer, pero ahora no sé hacerlo. ¡Oh! ¡No se nos caído! ¡Y está lleno de luces malas! ¡Está lleno de luces malas! ¡Corre, que nos persiguen! ¡Oh, me han matado! Pero porque es que eres súper lento. Es que tú me has dejado caer toda la rama en toda la cara. Me has dado un tortazo. Mira, mira, ya verás. Toma, en toda la cara, ¿ves? Pero a mí no me matan. ¿No te sí? Porque tú eres la pro y yo no, ¿vale? Pues, pero ¿y qué le hacemos? ¡Hola! Cuidado, que viene la luz. ¿Cómo salta? Que viene la luz. No sé cómo se salta, no sé cómo... Déjate caer, déjate caer, porque viene la luz. ¡Uh! Vale, aguanta, aguanta ahí arriba. No sé cómo te bajaba. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Vale, ahora espera, venga. Baja. Tienes que darle... No lo sé, pero... ¡Uf! Venga, corre, que no venga la luz. ¡Venga, lo tienes! ¡Uy, menos mal! Vale. Mientras están lanitas ahí diciendo, ¡Vente, vente, Abby! Corre, porque va a venir luz. Que no, que aquí no hay luz. ¡Uh! Aquí no hay luz mala. Vale, hay que saltar para arriba. Sube, sube. Estoy subiendo. Venga, ¿sabes lo que hay que hacer o no? No. Pues quédate ahí. No, mira, ya se lo tengo. Ah, no, es lo mismo de antes. Es lo mismo de antes. Ahí. Venga, balanceate. No, mira, más luz. Sí, balanceate. Tienes que subir ahí arriba. Ahí, 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 ahí. El tronco, empújalo. Voy, 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 voy. No me llega la cuerda, eh. Voy, voy. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Ya lo teníamos, ya lo teníamos. Te voy, te voy, te voy, empuja. Estoy. Venga, tienes que esquivar. Vamos, sube. Lo tenemos, Abby, lo tenemos. ¿Y ahora qué? ¡No! No, no te creo. No te creo, no te creo. Que no pasa nada, no pasa nada. No te creo. Que está, que está, que está, que está el este empujado. Que no pasa nada. Venga, vamos, sube. Sube, no te creo. Uh, sube, no te creo. Ay, para. Uy, vamos. Uh, que luces más malas, eh, Abby. Ay, un poquito de relajamiento, ¿no? De relajación. Está musical en mucho el relajamiento. Sí, 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 mira. Uh, ¿qué les hace ese cuervo? ¡Cuidado! Ahora tenemos un pavo real que nos mata. Un pavo de esos feos. Son los que salen en los cuadros del principio. Hay que, hay que correr mucho, hay que correr mucho. Que viene el, que viene el cuervo. Ahora sí que digo lo que tú. Es imposible. ¡Corre! ¡Salta, salta! ¡Corre! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡Que me come, que me come, me comió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo había pasado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo había pasado! ¡Hay que ir corriendo, hay que ir corriendo, que viene el cuervo! ¡Lo había pasado! ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Por eso digo que no te sueltara! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡Pero corre, hijón! ¡Ya, ya le hemos liado, gracias! ¡Es que tú, tú, tú vas paseando! ¡Vale, pues! ¡Vas paseando! ¡Pues corro! ¡Ya no salto, corro! ¡Pero tú, ¿por qué corres tanto? ¿Cómo lo haces? ¡Es que, es que tú vas paseando! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me lo he pasado! ¿Qué haces? ¡Que me viene el bicho! ¡Estás contemplando! ¡Esperate, espérate! ¡No, no te sueltes, no te sueltes! ¡Me van a matar! ¡Esperate! ¡No! ¡Esperate, espérate! ¡No te sueltes! ¡El bicho nos va a seguir persiguiendo, eh! ¡Está la musiquita! ¡Y lo he visto pasar para el otro lado! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Míralo! ¡No, no, hay que ir por abajo! ¡No, hay que saltar! ¡Hay que balancearse! ¡Qué pe! ¡Qué malo es el pavo! Vale, pero... No es desde el principio. ¿No puedo? ¡Sí, lo he hecho yo! No hemos visto por dónde va la luz. ¡Ah, por ahí! ¡Hay que empujar el cubito ese! ¡Ah, es que hay un boquete ahí! ¡Ahí abajo! ¡Claro, te lo he dicho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, pues entonces uno lo tiene que distraer! ¡Yo lo distraigo! ¡Vale! ¡Ven aquí, pavito! ¡Venga, corre! ¡Ahora tú baja! ¡Ven aquí! ¡A ver si puedes! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Lo intento yo? ¡Es que no se puede empujar! ¡Distráelo tú! ¡No se puede empujar! ¡A ver, hay que meterse por ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Has visto lo que hay que hacer? No ¡Meterte en el huequito y empujarlo! ¡Muy bien, ahora yo qué hago! ¡No lo sé! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, quédate ahí! ¡Que lo voy a distraer! ¡Pavito! ¡Pavito! ¡Venga, venga! ¡Salta! ¡Pavito! ¡No estabas engañando con... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me había escapado! ¡Que esto está mal metido! ¡No grites, porfa! ¡Es que se me había escapado la ramita! ¡Pero no grites! ¡Vale, pero es que se me había escapado la ramita! ¡Venga, salta! ¡Salta tú! ¡Que no sé qué hay que hacer aquí! ¡Me da miedo! ¡Uy, es que el pavito... ¡Ojo, eh! ¡Uy, que se cae aquí el pavo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡El pavo más malo, eh! ¡Hay que saltar! ¡Tío, que pro eres! ¡Espérate! ¡Que yo no soy tan pro como tú! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¿Por qué no nos dejas tranquilos, pavo? Muy bien, ¿ahora qué? Pues ahora vamos por aquí, a ver... Y saltamos... ¡Yo de primera nunca puedo! ¡Uf! ¡No, no! ¡Ahí no hay nada! ¡Cuidado! ¡Súbete! ¡No puedo, no puedo, no puedo subir! ¡Escala, escala, escala! ¡Que no puedo! ¡Escala! ¡Sí, sí! ¡Hay que pasar por ahí! ¡Uf! Vale, suéltate un poco, pero que no te coja... ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, que te coge! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Nooo! ¡Te ha dado con el ala! ¡Qué pavito más malo! ¡Corre, corre! ¡Pero esto lo pasamos muy bien! ¡Pero es que ahora viene lo difícil! ¿Quién salta primero? ¡Yo! ¡Es que yo después no sé saltar! ¿Pero si es tan fácil como saltar? ¡No, porque tú aquí tienes cuerda para balancearte y yo qué me hago! ¡Pero tú te dejas caer un poquito! ¡Como que te cuelgas de la cuerda y después trepas! ¡Ahora! ¡Ahora, ¿ves? ¡No era tan difícil! ¡Uy, que no! ¡Dice que no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo no me atrevo! ¡No me atrevo! ¡Espérate! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, creo que no será desde el principio! ¡Vale! ¡Uy, ¿y ahora qué? ¡Uy! ¡Vale! ¡Uy, ¿y ahora qué? ¡Coge! ¡No! ¿Qué haces? ¡No hago nada, no hago nada! ¿Por qué dices qué haces y yo no he hecho nada? Estaba subida y de repente me ha tirado la cuerda. ¡Pero yo no he sido! ¡Dios! ¡Odio el pavo! ¡Está ahí el pavo otra vez! ¡No quiero salir de mi boquetito! ¡Que nos mata! ¡Es imposible! ¡Si sales del boquetito nos mata! Mira, pruébalo tú. Es sumamente imposible. ¡No! ¡Espérate! 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 Que yo sé lo que hay que hacer. ¡Pavito! ¡Venga, corre tú ahora! Hay que llamarlo Pavito. ¡Sube, sube! ¿No puedes subir? Ya estoy. Ah, vale. No, tendrás que... A ver, no puedes subir. Tienes que irte allí a lo mejor para balancearte. ¡Pavito, ven aquí! ¡Ahora lo tienes que llamar tú! ¡Eh, pavito, pavito! No, creo que tienes tú que balancearte y estar así balanceándote, ¿no? Porque si me quito de aquí, me ve. ¡Venga, ahora salta! Vale, ¿y ahora? Pues ahora subo yo. ¡Balanceate y balancea! ¡Que no, que no, que subo! ¡Es verdad! ¡Uf! ¿Qué te creías, pavito? ¿Que podías con Abby y con Edu? Ha podido bastantes veces. Ya, nos ha matado mucho. Pero yo creo que hemos pasado ya el pavito. ¡Oh! El pavito malo. ¡El pavito malo! ¡No, mira, no, mira, no, no, no. ¡Cuidado! Vale, bien. ¡El pavito malo! ¡Voy, voy, voy! ¡Espérate, espérate! ¡Que cojo esto! ¡Abi! Es que me está llamando Abby, pero aquí hay algo. ¡Pues déjame, eh! ¡Que solo quería mirar! ¡Ah, que viene el pavito! ¡Que me estabas avisando! ¡Uy! ¡Casi nos coge! ¡Casi nos coge el pavito, eh! ¡Toma! ¡Nos lo hemos pasado! ¡Uf! ¡Nivel superado la que nos ha dado el pavito! La merienda, pero no ha habido merienda. ¡Es verdad! A lo mejor haríamos la merienda nosotros del pavo. ¡Hemos llegado otra vez al faro! ¡Trofeo ganado! ¡No te conformes! ¿A dónde van las luces? ¡A enseñarnos más cuadros! ¡Mira, ahí están los pajaritos! Ahí está Jumpy. Y abre una ventana. A ver cuál es el siguiente. Pero esto ya será para el próximo episodio. ¡Ah! Ahí tenemos ya el boquete para el próximo episodio. ¿Y cómo se llama? No lo sé cómo se llama. Lo veremos en el próximo episodio, chicos. Ha estado super chulo este episodio. Vamos, ha estado difícil, pero ha estado muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante y muy divertido. Nos lo hemos pasado genial. Espero que vosotros os lo hayáis pasado genial también. Si queréis más vídeos de Lanitas y Unravel, dadle like, compartid el vídeo con vuestros amigos. Y sobre todo, decid con nosotros... ¡Playball! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.